Durante el transcurso de la última semana en el Hospital Regional de la localidad de Los Altos se realizó la entrega de anteojos recetados a personas de escasos recursos. La entrega estuvo a cargo de la Jefatura del Área Programática Nº 6 y la Municipalidad de la Ciudad de Los Altos. Más de 50 personas de diferentes edades recibieron sus anteojos recetados tan necesario para el normal desarrollo de su vida cotidiana. Gracias al valioso aporte del Ministerio de Salud a través del Departamento de Prevención de la Ceguera que está a cargo del Dr. Juan Carlos Casanova. Cabe destacar que en los diferentes controles se detectaron diferentes problemas tales como astigmatismo, miopías, refractivos, etc. La Jefa del Área Programática Nº 6, la Dra. Delia Marenco y el Intendente de la localidad de Los Altos, Rafael Olveira, realizaron la entrega a los primeros beneficiarios. Algunas de esas personas después de mucho tiempo pudieron acceder a los anteojos de aumento y otros no sabían que tenían problemas en la vista. Los agradecimientos fueron especialmente para el Jefe del Departamento de Prevención de la Ceguera, el Dr. Casanovas, también a la Ministra Villagra, al Intendente Olveira, como así también a todo el personal médico que trabaja en los distintos hospitales del área.